¿Vas mucho al gimnasio, verdad? Muy bien, muy bien. No quiero molestar. No quiero molestar. Veo que soy un mal tercio. Que se diviertan. Que la pases con el lindo. Que la pasen de lo lindo. ¡Ay, estúpido! Samuel, vícete, ¿ya te puedes ir? Primero, me llamo Salvador. ¡Salvador! Segundo, socorro. Y yo, yo me pregunto. Que la pasen de lo lindo. Y entonces pienso, ¿para qué vine yo aquí para acostarme contigo? ¿No es así? Bueno, eso es precisamente lo que voy a hacer. ¿Qué te...? ¡Ay, cómo te atreves! ¡Suéltame, estás loco! Te gusta resistirte, ¿no? ¿Qué? ¿Resistirme? ¿Tú no entiendes que era una ironía? Era para provocar a mi esposo. Sí, por lo visto no le importó mucho. ¿Sabes qué, socorro? Con el tigre Valdez no se juega. Porque te puedes quemar. ¡Ya, ya, ya! Impresionante. Un poco atrevido, pero me gustó. Oh, sí. De verdad, ¿te gustó? Perdón. Gonzalo. Quiero presentarte a un excelente profesor de baile. Un poco atrevido, pero simpático. Se llama Fernando. Gonzalo, ¿cómo estás? Mucho gusto. ¿Falta mucho para que papá llegue? No, no, no te preocupes. Ya van a llegar pronto. Ah, ahí está, ahí está papá. ¡Papá! ¡Papá! ¡Papi! ¡Papi! Cuidado, cuidado con la nena, por favor. Es hermosa. Sí. ¿Cómo se llama? Se llama Luzangela. Hijo. Muchas gracias. Ya no le importa. Ni yo. ¿Y si nos vamos a andar a la tía Coco? Sí. ¿Y si nos vamos a andar a la tía Coco? ¿Para qué vine yo aquí para acostarme contigo? ¿No es así? ¿Tú no entiendes que era una ironía? Era para provocar a mi esposo. Me gusta resistirte, ¿no? ¿Puedes tocar antes de entrar, por favor? Lo siento. ¿Ya se fue tu amante? Ay, Salvador, no sabía que estabas aquí. Vine a traer toallas limpias. ¿Qué te pasó? Nada, mamá. ¿Qué? ¿Qué hiciste con esa mano? Con la mano... Me la machuqué con la moto. ¿Tú me estás ocultando algo? Porque me parece muy raro eso de que le salvaste la vida a la hija de una mujer muy poderosa. ¿Quieres saber qué pasó entre mi amante y yo? Nada me gustaría más. Sobre todo saber si ha sido encendrado nuestro hijito en tu vientre, darling. Júrame que no estás haciendo nada que atente contra tu vida. ¿Y el pelo? ¿Cambiaste de look? ¿Te cambiaste el pelo en otra peluquería, Salvador? ¡Fuiste tú! 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 Pero papá, pino, me robó tu lápiz. Cubano se robó, es tu hermana. ¡Ey, Yoli! ¡Yoli! Yoli, 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 Yoli! No es el cobro y me tiene la nena, yo calmo este parte. Pero, señor, con todo respeto es que yo no acabo de hacer la comida ni de hacer el aseo, ni de planchar. Y además yo organizo esto y veo a los niños como vuelven todo. Y esos baños están terribles. ¿Qué va a pasar cuando usted regresa al trabajo? Yo no puedo hacer todo. ¡Fuiste tú! Yo lo que necesita es una niñera. ¡Fuiste tú! ¡Fuiste tú! ¡Fuiste tú! Es un hecho que bailas muy bien, pero yo quiero saber cuál es tu idea. Bueno, mi idea es vivir de lo que me gusta y enseñarles a otros el baile, ya que es mi verdadera pasión. Está bien, te voy a poner a prueba una semana. Si en ese periodo logramos que tu clase se llene de gente, entonces te quedas permanentemente. Pero primero quiero saber si vas a tener éxito y yo misma me voy a encargar de promocionarte. Ok, me encanta la idea. Pero ahora tenemos que pensar en un nombre, ¿cómo le podríamos poner a esa clase Ritmos Latinos? ¿Qué te parece Ritmos Calientes? ¿Quién es? Soy yo, Ramiro. ¿Ramiro? Siga, por favor. Gracias, Lola. Qué pena aparecerme así, pero en la clínica me dijeron en dónde encontrarte y aquí estoy. ¿Pasó algo? ¿La niña, la niña está bien? Sí, sí, la niña está bien. Y el que no está bien soy yo. Es decir, Lola, yo toda la vida pensé que cuidar niños era fácil. Y hasta ahora me doy cuenta de todo lo que hacía Anita. No. No, no, no me diga que va a abandonar a la niña otra vez. No, no, para nada. Simplemente es que estoy desesperado. No sé qué hacer, no sé cómo manejarlo. Y bueno, yo vi cómo mirabas a la niña, con qué ternura la atendías. Y yo necesito que ella esté en las mejores manos. Por favor, no lo vayas a tomar mal. Pero de lo que te pagan normalmente yo te puedo pagar el doble. Pero yo ya tengo un trabajo. Yo soy enfermera. Luna, por favor, no me respondas nada ahora. Piénsalo. Pero de verdad, yo necesito que mis hijos estén en las mejores manos. Y esas, Lola, son las tuyas. ¡Vamos, con fuerza, con fuerza, con fuerza, con fuerza! Abrí, arriba, abajo, con fuerza, con fuerza. ¡Manu! ¡Manuel! Ah, ya, 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 ya. Ok. Pongan a hacer lo mismo que está haciendo ella. Vamos. Ya vengo. ¿Cómo estás, doña María? ¿Cómo me le va? Bien. Mire, si está buscando a Salvador, déjeme decirle que no está. Ah, no, no, no estoy buscando a Salvador. Estoy buscándote a ti. Tengo una pregunta para hacerte. De pronto me puedes ayudar. Ah, muy bien, dígame. Manu, digamos que yo fuera boxeador. ¿Cómo hago para juntar mucho dinero? Bueno, muy fácil, ganando una pelea. Pues supongamos, Manuel, que no puedo jugar porque estoy suspendido. Algo así como su hijo. Exacto. ¿Qué otra manera hay de juntar dinero? Mire, doña María, usted no estará pensando que Salvador anda en eso. Mire que su hijo es un santo, usted lo sabe. Sí, no es. Es por el hijo de Carmen, una amiga que quiere saber. Carmen. Bueno, dígale a su amiga que la otra manera es las peleas clandestinas. ¿Peleas clandestinas? ¿Y eso cómo se hace? ¿Dónde, dónde? Bueno, eso es algo que a usted no le conviene saberlo. Y hágame un favor, no se meta en eso. Es que no le conviene gente muy peligrosa. ¿Por qué? Yo sé para el hijo de una amiga. No importa, pero no le conviene igual. No se meta en eso, créanme. Hágame caso. Llévenlo por allá, por favor. ¿Qué significa esto? Déjenlo ahí, por favor. Coco, ¿qué es esto? Hello, ¿un sofá cama? Yo no pienso dormir contigo. Estás loco si piensas que voy a compartir la cama contigo. ¿Lo lleven por allá, por favor? No, no, no. Déjenlo ahí, por favor. No podemos dormir separados. Claro que sí. ¿Lo lleven por allá, por favor? Que no, que lo dejen ahí, por favor. Yo tampoco tengo la menor intención de compartir la cama contigo. Hello. Por eso mismo. Lo que tú no entiendes es que frente a la abuela Agustina, nosotros debemos aparentar que tenemos un matrimonio feliz. Así que tenemos que mantener esta imagen, darling. Manuel, quiero saberlo todo. Quiero saber absolutamente todo lo que te dijo Barbarita. Muy bien, pero yo primero quiero saber cómo te fue nacida. Mira, no te hagas ilusiones y cuéntame lo de Barbarita. Bueno, hermano, yo no la veo bien. Ella dice que no es feliz en esta casa, que quiere tener dinero, ser famosa. Bueno, pero ¿y a ella qué le picó? No sé, yo creo que ella está medio loca. Lo único que le importa es el dinero. ¿Y a ti qué? ¿Qué te pasó en la cabeza? Ah, no, Manolo, tú también. Si no, me pongo el gorro. No, mira, lo digo simplemente por lo que debe haber dicho doña María cuando te vio, ¿no? Que por cierto, ella estuvo en el club hoy. Mi mamá me fue a buscar en el club. Sí, 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 pero no por ti. Fue a hablarme porque está preocupada por el hijo de una amiga de ella. Pero ya, 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 páralo y dime de una vez cómo te fue con Socorro. Quiero verte ahora. O sea, fine. ¿Qué? ¿Listo para la segunda lección? La clase de hoy es para estimular los sentidos. ¿Escuchas? Bien. ¿Ves? Hueles. La seda, por ejemplo. Es una textura suave. ¿La sientes? La música. Jazz. Un saxofón. ¿Sabías que ese es uno de los instrumentos más sensuales que hay? ¿Qué falta? ¿Un beso? No, tontín. El gusto. El sentido del gusto. Dije que tenía un viaje relámpago. ¿Y te escapaste por mí? Sí, pero por supuesto. Para pasar la noche contigo, si es que me aceptas, ¿no? Lo voy a pensar. Entonces, tienes cinco minutos para decidir si sigo con mi viaje o si aviso para cancelar. Ah, sí. Entonces, lo pensaré cinco minutos. ¿Qué es esto? Dos habitaciones en una y el televisor es mío. No me digas. No me lo puedo creer. Estás completamente loca. ¿Sabes qué? Me voy a meter a bañar. Cuando salga del baño, quiero ese avión fuera y ese sofá en su lugar. Bueno, bueno. Ah. ¿Qué es esto? Ah. El lado de allá es tu mitad. Este lado es el mío. ¿Ok? Turnos para el baño. No me pienso bailar contigo. Sinceramente, se te sacó un tornillo, darling. Ningún tornillo, darling. La nevera. Los estantes de arriba son los tuyos. El de las verduras es el mío. El teléfono lo uso yo. Lo único que puedo hacer es atender a tu abuela. Tú puedes instalar otra línea. Y con respecto a las visitas... ¿Qué demonios estás diciendo? Estás totalmente loca. Si crees que voy a aceptar esto. ¿Sabes qué? Escúchame. Escúchame. Creo que te estás equivocando, socorro. Yo pude haber cometido el error de haberte dicho la cifra de la herencia. Pude haber cometido muchos errores. Pero tonto no soy. Ah, ah. No me gusta que me manipulen la vida. Tú y yo tenemos un negocio. ¿Quieres ganarte 20 millones de dólares? Ah. Perfecto. No está nada mal. Pero de histerias, basta, darling. Y me voy. Eso es lo que tú crees, Felipe. Clase de ritmos calientes. Está bien. ¿Qué te parece? ¿Te gusta? Oh, perdón. ¿Te molesta que te tutee? Sí, me molesta. No, pero bueno, ya va. No te pongas así. Además, ¿qué puedes pedir? Ya conseguí el trabajo y ya comencé con la madre. Falta la hija. Ah. ¿Eres de las que siempre piensa en qué es lo que hace falta? Soy muy exigente, sí. ¿Acaso duermes en algún momento? ¿Acaso duermes en algún momento? ¿Trabajas 24 horas al día? ¿O tienes algún momento de relax o...? A ver, niñito. Estoy organizando una fiesta para la nueva temporada de la revista. No tengo tiempo de estar hablando estupideces con usted. ¿Quieres ir a cenar? No mezclo los negocios con el placer. Pero bueno, tampoco te estoy invitando a que te acuestes conmigo. ¿Todavía? Sueñé. No me vi las consecuencias De lo que estaba pasando Te volví todo un maestro Y hasta yo rendida caído Te enseñé a besar muy lento Te enseñé a tocar muy suave Confundí mis sentimientos Y creo que me gusta amarte Y me fui perdiendo en tu piel No sé cómo diablos pasó Mientras te enseñaba a amar a ti En mí fue creciendo el amor Por ti Por ti Y me fui perdiendo en tu piel No sé cómo diablos pasó Mientras te enseñaba a amar a ti En mí fue creciendo el amor Por ti Por ti Por ti ¿Qué pena? Tengo que atender a mi hija Aló Mamita, ¿estás ocupada? Algo así, dime tesoro Felipe me trató como una niña ¿Quién se cree que es? Tu marido No puedo creer que lo defiendas, mamá Después de todas las cosas que él me ha hecho No lo estoy defendiendo, pero... No hay derecho de que él siempre se salga con la suya Lo que quise decir es... Es un mentiroso, es un farsante Coco, cariño, te entiendo, pero... No, mami, tú no me entiendes Nadie me entiende, nadie lo hará Cálmate, sí Tienes razón, mami, perdona Lo que pasa es que hoy me ha pasado de todo Santiago vino a mi casa ¿Qué es Santiago? Ay, mami Santiago, el que trabaja en el gimnasio El que nos encontramos en el hotel ¿Qué? Vino para acostarse conmigo ¿Me vas a decir ahora mismo? ¿Qué es eso que te querías acostar con mi hija? ¿Aló? ¿Mami? ¿Mamá? No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... Voy a tirar la otra ¿Cuál es? Pero, ¿y entonces? ¿Quiere otra carta? ¿O planta? Buenas Tengo un boxeador para ofrecer, se llama el Destructor Rodríguez. ¿Dónde lo puedo llevar? Señora, hay formas más fáciles de deshacerse de su marido. Pues no, no es mi marido, es mi sobrino, es peso mediano. Y si se burlan de él, les borra la cara de un puñetazo. Uy, uy, qué miedo. Pues si le interesa ponerlo a pelear, va a le ofrezca. ¿Dónde? Donde don Carlos. Carlos. Tiene que ser la trampa, tranquilo, don Carlos. Tranquilo, Salvador, que es un tipo peligroso. Desde que don Carlos le hizo esa trampa a Salvador, él ya está de mal en peor. Ay, sí, pobrecito mi hermano. Lo que más quería en la vida, sus sueños, tantas ilusiones que tenía y se le arruinaron por esa mala persona. ¿Y tú, Lula? ¿Yo qué? ¿Qué es lo que más te importa en la vida? Ay, qué casualidad, se me acaba de quitar el apetito. Barbie. Bueno, yo me voy a dormir. Esta noche tengo mucho que pensar. Buenas noches. Ven acá. Suéltame, gracias. ¿Qué pasa? Pues que eres un vendido, Manuel. ¿Yo? ¿Por qué? Porque le contaste todo a mi hermano. Definitivamente en ti no se puede confiar. Bárbara, tú no entiendes. Yo lo único que quiero es cuidarte. Porque eres demasiado inocente. ¿Y si inocente? No te imaginas las ganas que tengo de dejar de serlo. Explícame por qué no estoy entendiendo nada. Lo que pasó fue que su hija me dio una tarjeta con la dirección de su casa. ¿Mi hija? No, es que esto no puede ser. Sí, sí. Su hija incluso me pidió que me acostara con ella. ¿Qué? Sí. Sí, me lo pidió delante de su esposo. Yo le pregunté a usted y usted me dijo que estaba bien, que sí. ¿Yo? Sí, sí, usted. Me dijo haga lo que tenga que hacer. No, 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 yo no me acuerdo de eso. Pero eso fue lo que pasó, ¿qué quiere que le diga? Que yo no te creo, que eso no puede ser. Si no me quiere creer, bien, ¿qué puedo hacer? Pero eso fue lo que pasó y en mi barrio no suceden estas cosas. Ay, Salvador, ay. ¿Aló? Se cortó y yo no te quería contar. Cuéntamelo todo. Es que ese desubicado de Silvio se creyó una cosa que yo le dije para que se la creyera Felipe, que al final otra vez me dejó sola. ¿Sabes qué? Te tengo que dejar. Adiós. Te creo. Perdona. Pero una cosa sí te voy a decir. Por nada del mundo tú te vas a acercar a ella. No le vas a poner ni una mano encima, ¿está claro? Para mí, mi hija es sagrada. Señor, ¿dónde encuentro a don Carlos? Atrás, 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 atrás. Tengo un boxeador para una pelea. El que escuchó a Rodríguez. Quiero arreglar una pelea con el Tigre Valdez. ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama usted? Rosalía. ¿Cómo se llama? Rosalía. Una cosa, señora Rosalía. ¿Cómo llegó usted a este lugar? Porque déjeme decirle que... Usted se me parece mucho a la mamá del Tigre Valdez. Mamá. Mamá, ¿dónde estás? Mamá. ¿Salvador? ¿Salvador? ¿Hermano? ¿Dónde está mi mamá? Lo vino a despertarme para ir al colegio. No sé, Barbarita. La busqué en su habitación, en toda la casa, en la cocina y no está. No pasó la noche aquí. Ay, no puede ser. De pronto está con un amiguito. Barbarita, respeta. Está bien, perdón. Era una broma. ¿Ya la buscaste por toda la casa? Sí, sí, no está. ¿Me tienes? Sí. Bueno. ¿Qué pasó, Tigre? Ya comenzaste a preocuparte por tu mamita. ¿Quién habla? Si no me dices quién es. Qué cosa, Tigre, ¿ah? Tú siempre tan desobediente, ¿no? Bueno, para mí me gusta. Me sirve esa actitud. Tigre, yo no quiero sorpresas. Así que no alertes a la policía, porque todo puede terminar mal. No pienso hacer nada que perjudique a mi madre, don Carlos. Muy bien, muy bien. Entonces, esta noche, vas a pelear para mí. No, primero muerto. Muerta. Tu mamacita, Tigre. Lo lamento, don Ramiro, pero yo no puedo seguir así. ¿Cómo así que no puedo seguir así? Yo, Yoli, no me voy a decir que se va a ir, no es que me va a dejar solo, por favor. Yo ya no me aguanto más esa presión. Los niños son muy desordenados, desobedientes. Yo arreglo y a los cinco minutos, mire, mire cómo tienen todo esto. Pero créanme que lo siento mucho. Yo hacía el oficio con mucho amor cuando la señora estaba aquí en la casa, que en paz descanse. Pero ya no, ya no, yo no me aguanto más. Yo estoy desesperada. Yo me voy a ir. Yoli, por favor. Yoli, por favor, no me dejes solo. Mire cómo estoy. Yoli, Yoli. Cualquiera diría que me está esperando. Como a nadie en la vida. Ay, Salvador. Toca la puerta. ¿Pero qué importa la puerta si estoy buscando a mi mamá y no aparece por ninguna parte? Ah, mamá está bien. Yo conversé con ella y estaba en casa de Betty. ¿De Betty? Sí, Betty. La vecina de la mercedía. Ah, ¿no estarás hablando de Viviana? Bueno, sí, Viviana, Betty, no sé cómo se llama. El hecho es que está bien. Quédate tranquila. Bueno. Acá estoy, amigo. Mire lo más rápido que pude. Llegó tu chusma. Tú y yo tenemos una conversación pendiente, Barbarita. Ay, sí, hermanito. Ya habrá tiempo para eso. Sí. Esta noche tengo que pelear para don Carlos. Manuel secuestró a mi mamá. Lula, qué pena el desorden, pero es que la mucama que teníamos con nosotros hace mucho tiempo me acaba de renunciar. Y bueno, no la culpo. Como te puedes dar cuenta, todo esto está hecho un caos. No se preocupe. Poco a poco todo va a volver a la normalidad. Ojalá. Bueno, dentro de lo posible, claro. ¿Me permite? Claro. Creo que es hora de cambiar a la bebé. Vamos a ver si tú le cambias el pañal al revés o si la limpias mal. Niños, por favor. Perdón. Siga. Bueno, ¿y qué tal si los tres vamos y ayudamos a cambiar a los así? Tía, ¿cómo estás? Qué lindo verte. Hola, ¿cómo estás? Perdónenme mi egoísmo, pero yo vine a verlos a ellos, a estos bebés. Hola, mi reina, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Por qué, señora? Hola, ¿cómo estás? Perdón. Tía. Tía, no puedo dejar de darte las gracias nuevamente por haberme hecho abrir los ojos a tiempo. Te quiero mucho. Ay, qué perro. Qué pasito. Yo la voy a cambiar. Yo ya traigo un pañal. Venga, venga. Vamos a caminar. Hola. Al fin regresas. ¿Qué? ¿Me estás controlando o qué? Si tu abuela me pregunta por qué regresas a esta hora, ¿qué le digo? Ay, por favor, no me fastidies, he tenido una noche fatal. Pues la mía ha sido muy aburrida. Ven y la cuentas a tu amiga. ¿Tienes algún problema de amor? Felipe, aquí las escenas melodramáticas corren por mi cuenta, ¿ok? Si mi tía está ocupada de mi hermanita, ¿será que tú puedes venir con nosotros? Eh, no sé. Ay, sí, 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 porfa. Es que queremos mostrarte nuestro escondite secreto y unas cosas que tenemos. Bueno, está bien. Voy a ir con ustedes, pero solo porque me convencieron. Sí. Vamos. Bueno, tía, yo voy a aprovechar este momentico de paz que tenemos para mandar unos mails. Bueno. Vale. Tranquilo que yo me quedo con esta princesita pero llevaste este regalo. Gracias. Nuevamente, muchas gracias, tía. Tranquila. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, ¿qué pasó? Ay, hermosa. Tienes que tomar una decisión por el bien de tu hija. ¿Cuánto quieres? Pero desapareces hoy de aquí con esa criatura. Al fin del mundo si es necesario. Ya le dije que no. Su hijo me ama y vamos a estar juntos. Idealismo juvenil. Pero se le pasará cuando descubra que le has dado una hija para retenerlo. Eso no es cierto. Nosotros nos amamos y Clara es fruto de nuestro amor. Merece que sus padres estén juntos. Por eso nos vamos a casar. Llorarás. Tarde o temprano llorarás. por esta decisión. He llorado toda mi vida. Mi amor. ¿Sabes? Por eso no me quiero ir de aquí. Si me vas a consentir de esta manera, vas a lograr que yo sea tu esclavo. Ya tengo mejores formas de esclavizar que con el desayuno. ¿Sí? ¿Cómo sería? No sabes. ¿Será que llegó al periódico? Sí, claro. ¿Chave? Sí. Odio a los hombres. No entiendo para qué fueron hechos. Realmente odio a todos, todos los hombres. Bueno, menos a mi papito que no entra en ese grupo de patanes. No puedo más. No puedo más. No puedo más con este par de brujas. No puedo más. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? No puedo más. No puedo más. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Lo odio con toda mi alma. De verdad, no sé qué estaba pensando el día que acepté casarme con él. Es un fastidio total. ¿Y tú por qué no te sientas? ¿Qué te pasa? ¿Nada? Nada. No me digas que estás con alguien y te estoy interrumpiendo. Igual. Sí. Sí, amiga. Ay, buenísimo. Preséntamelo. Ay, no. ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo le voy a decir que se avisa para complacerte? Además, Coco, llegaste en un muy mal momento. ¿Quieres que me vayas? Sí. Sí, sí. Sí, vete. Bueno, está bien, pero luego me llamas y me cuentas todos los detalles. Bueno. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, les comento que en minutos voy a comenzar una nueva clase de baile con ritmos bien calientes. ¿Están listos? ¿Sí? Vamos, pues. Josefina. Margarita, ¿cómo está? Tanto tiempo. Tiempo. ¿Y Raquelita, ¿dónde está? No vino. ¿Cómo está ella? No, tú sabes, ella no se anima a venir. Se me está ocurriendo una idea. ¿Sabes qué? Dile que me llame, que yo tengo el remedio perfecto para ella. No, 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 no. Yo esta noche no puedo. Estoy ocupado. Jefa, usted me dijo que tenía que estar bien preparado, que son mujeres con clases, que son ricas. Sí, yo sé perfectamente lo que te dije, pero resulta que con Raquel tú no necesitas más clases de las que te di. Para ella tú estás perfecto. Jefa, yo, yo de verdad esta noche no puedo. Cuádreme la cita para otro día. A mí hoy se me hace imposible. Salvador, tú sabes que para mí no hay nada imposible. A ver, ¿cómo que no, muchachita? Yo no tengo la culpa que el fotógrafo que le recomendé no le haya servido, queridita. En este momento la señora Mercedes Álvarez Castillo está muy ocupada en una reunión muy importante. ¿Y cómo te parece que no pienso interrumpirla por ti? Sí, pues, ¿cómo te parece que yo voy a esperar el tiempo que sea necesario? Señora Mercedes, ¿será que me puede regalar un momento de su tiempo? Por supuesto que sí. ¿De qué se trata? Pues se trata que el fotógrafo que me recomendaron en esta agencia de modelos es un estafador. El muy cretino me cobró un dineral por hacerme unas fotos para hacer esto, un almanaque de cuarta y no me pagó ni un centavo. Permíteme. Para estar tan alterada puedes estar muy tranquila, registras muy bien, te ves muchísimo mejor en fotos que personalmente. Eso para una modelo es excelente, así es que pienso darte una segunda oportunidad, pero con una condición, necesito que tu mamá firme un documento de conformidad. Gracias. Te lo regalo. Puedo hacer modelo, puedo hacer modelo, puedo hacer modelo. No te noté nada conforme con tu nueva vida de mujer casada. Ay, amiga, si supieras. Cuéntame. Luego hablamos, Isa. Vamos a ver para dónde vas, maridito. Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos a la pelea estelar. Esta noche, el Tigre Valtés. Y por el otro lado, el Matador Carrillo. Hagan sus apuestas. ¡Hagan sus apuestas, señores! Primero quiero ver a mi mamá, don Carlos. Quiero ver que no le haya puesto un solo dedo encima. Mire, déjese de idioteces. Queremos una prueba de que María está bien. Ah, pero espérense un momentico. Ustedes me ofenden. Yo no soy un asesino. Junkarcito, yo soy un asesino. No, para nada. No te preocupes, Tigre, que lo que termine la pelea te puedes ir con tu mamacita. Jajaja. Bien. ¿Y qué te pareció? ¿No te dije que era el mejor profesor de baile que hayas conocido? Bueno, y ahora el más solicitado porque tuve más clientos que nadie. Y en una clase en el día. La verdad es que tengo que reconocer tus méritos. Así es, ¿y tú también te vas a notar o qué? Pero no tienes remedio. Bueno, remedio sí lo tengo. Buenas noches. Josefina Álvarez Castillo. ¿Usted sabe quién soy yo? 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 no soy yo y ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Ustedes están seguros que por aquí es el VIP? Claro que sí, señorita. No dudan dónde usted va a estar más cómoda. Eh, no, yo... ¡Que camine, señorita, que camine! ¡No, que yo ya no quiero entrar ahí! ¡Que se disfrutan más la pelea! ¡Yo me quiero ir ya! ¡Suéltame! ¡Mejor! ¡Suéltame! Comenzó lo bueno. Comenzó la fiesta. ¡Gracias!